Buenos días. ¿Dónde demonios estoy? Esperen. Seguro es obra de rojo. Muy bien. Pensemos. Miremos alrededor. Ok. Parece una zona de árboles. Veamos. Hola a todos. Me pregunto qué será esto. ¿Echemos un vistazo? Tranquilitos. Hemos atravesado muchos. ¿Es un zoológico? ¿Estoy enjaulado? ¿Qué demonios es? ¿Pero qué rayos está pasando? No. No. ¿Otra vez su cosis? Ay, no. ¿Qué hago aquí? ¿Qué está pasando? Eso es lo más feo que... Mazul. ¿Qué? Soy rojo. Sí, sé que cuesta creerlo porque soy bello y esta cosa es horrible, pero... ¿Ahora qué hiciste, rojo? ¿Por qué estoy en una jaula? ¿Te crees que yo mismo me convertiría en este elefante deforme? ¡Claro que no, Azul! Y por cierto, hay un cuidador y debes huir. Tienes que salvarnos a todos. ¡No debes que te atrape! Tienes que huir. ¿Qué? ¿Qué haces? Buenas tardes a todos. ¡Ya, ya es tarde! ¿Cómo están el día de hoy? Perdón, señor. Debe haber un malentendido. Si ve que esta es una jaula de animales. ¡Atrás! Y yo no soy uno. Oye, ese es mi amigo rojo. ¡No le hables así! ¡Sácanos! ¡Esto es un gran malentendido! Será mejor que te calmes. ¡Atrás! ¡Vuelve a tu hábitat amargo! ¡Ay, carame, Azul! Bien, entremos aquí. Mírate, qué buen espécimen. Señor, ¿qué ocurre? Le pido que me escuche. Soy un amigo iris, no un animal de zo... Creo que será el sedante. ¡Quédate quieto! ¡No! ¡Llévame apura! ¡Por favor, alguien! ¡Ya colgó los pies! ¡Ah, perfecto! Disfruta de tu sueño. Será una tarde divertida. ¡No, Azul! ¿Quieres maní? Verde. ¿Cómo se ve todo allá? ¡Se transformó el gordito! ¡Es que no puedo ver! ¡Lo despertaré! ¡Kabank! ¡No, Azul! ¡No te despieres! ¡Está vivo! ¡Se mueve, se mueve! ¡Ay, comprueba si está infectado! Verde. ¡Tú puedes, Azul! ¡Arriba, amigo! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Alto verde! ¡Te invierto esa cosa extraña que tenía! ¿Por qué soy...? No, no me digas... ¡Sí! ¡Pepinos! ¡Me lleva! ¿Soy un elefante? ¿Cómo demonios me hizo esto? ¡Oye, Azul! ¡Mírame! ¡Mírame, Azul! ¡Es justo! ¡Es normal! ¡Es normal por ahora! ¡Sí! ¡Sí, alabado sea! ¡Soy un ala! ¡Te ves feo, rojo! ¡Eres normal por ahora, Azul! ¡Tarda como una hora! ¡Yo también pasé por eso! ¡Dos o tres! ¡Es la transformación parda, Azul! ¡Pronto se abrirá la trompa a la mitad! ¡Guácala! ¡Ya sentirás el dolor de tu trompa abriéndose! ¡No me digas que me convertiré en un monstruo de su cosi! ¡Es horrible, Monson! ¿Tú por qué no me ayudaste? ¿Te escondiste en una esquina o algo? ¡Me estaba recuperando! ¡Ya me había inyectado antes a mí! ¡Pero soy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Debemos averiguar quién es! ¡Él nos encerró en... ¿Qué de...? ¡Esa es... ¡Rosa! ¡Soy yo! ¡Qué asco! ¡Ay, por Dios! ¡Eres horrible! ¡No me miren! ¡Ya basta! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Todos somos elefantes! ¡Ey! ¡Ey! Verde se convertirá en... ¡Él también es jirafa! ¡Mais sí! ¡Serás igual de feo! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero estar aquí con algo así! ¡Va a comerme! ¡Se hará malo o algo! ¡No! ¡Él nos alimenta con manzanas podridas! ¡Y no puedo vivir sin él! ¡Ya es azul! ¡Voy a saltar! ¡Ay, ven! ¡Déjame darte una mano! ¡Déjame ayudarte! ¿Qué... ¿Qué pasa? Verde... ¿Qué? ¡Verde! ¡Azul! ¡Mejor corren! ¡Ay, tengo algo de hambre! ¡Aléjate de mí! ¡Oye, azul! ¿Me dejas morderte? Verde, escucha. ¡No pierdas la cabeza, amigo! ¡Soy yo! ¡Ok, ok! Sabes bien rico. Ok, es igual de tonto. ¡Escuchen, chicos! ¡Debemos unir trompas! ¡Y averiguar cómo salir de esto! ¡Pero yo soy jirafa! ¿Cómo hago eso? ¡Echa un vistazo alto! ¿Puedo escalar esto? ¡No, espera! ¡Azul! 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 ¡Mírame! ¡Ay, sí puedo! ¡No subas! ¡Los elefantes suben! ¡Pero no pueden bajar, gordo! Naranja, rojo, voy a salir de aquí antes de convertirme en malvado. ¡Hazlo azul! ¡No, azul! ¡Ya sí! ¡Espera! Tengo una idea. ¡Eso es! ¡Funcionó, Salicha! ¡Nos vimos! ¡Oye, regresa, Verde! ¡No te vayas! ¡Tienes que...! ¡Ah! ¡Y se pudrió todo! ¿Y si lo despedimos de los amigos Iris? ¡Siempre es inútil! ¡Azul! ¡Ay, no! ¡Es la pubertad! ¡Ah, no! ¡Está cambiando! ¡Ay, no! ¡Oh, chicos! ¡Tenemos un pro... ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que la conversión fue todo un éxito. ¡Ya sacaste boleto! No sé quién te crees, pero saldré de esto y te voy a... ¡Ah! ¡Oye! El cliente estará encantado de comprarlos. Haré mucho dinero con esto. ¡Cliente! ¿De qué está hablando? ¡Mañana serán enviados! ¡Ay, no! ¡Alguien nos va a vender! ¡Alguien nos compra criaturas malvadas de sucosis! ¿Por qué nos vuelve...? ¡Alguien nos está creando! ¡Hay alguien tras esto! ¡No sé quién nos compre! ¡Pero debemos escapar antes de que...! ¿Qué hiciste en la lista de Craig? ¿Cómo saben de los monstruos sucosis? ¡Azul y sucosis! ¡Es súper viral! ¡Pero debemos salir de aquí! ¡Y tal vez...! ¡Echaré un vistazo! ¡El arbusto! ¡Aquí! ¡El arbusto puede ser...! ¡Suficiente para salir! ¡Ah! Rosa, acabas de escapar. ¡Ese maldito cuidador! ¡Tranquilos! ¡Lo hizo! ¡Lo voy a escapar! ¡No escaparé! ¡Voy a reca... ¡Vamos! ¡Libérame! ¡Alto! Rosa, creo que no puedes salir porque eres muy alta. Creo... Bueno, ni modo. ¡Tendremos que dejarla, gordo! ¡Oh, soy libre! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Parece que tenemos un escape de clase 3! ¡Rosa! ¡Corre, Rosa! ¡Hazte a un lado! ¡Quita tu trasero de mi cara! ¡Ok! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Me lleva! ¡No escaparás esta vez! ¡Vales mucho dinero, amiguito! ¡No hay salida! ¡No! ¡Escuche! ¡Escuche! ¡Ah! ¡Con eso bastará! ¡Sabía que debía ser las más altas! ¡Ah! Bueno, ya está. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Ay, por Dios! ¡Aún soy feo! ¡Espera! ¿En dónde? ¡Oye! ¡Oye tú, bebé! ¡Hijo de...! Sí, tranquilito, tranquilito. Mejoré la seguridad del sitio por ti, elefante travieso. Escuche, hagamos un trato. Mi Rojo es un famoso científico. Él puede hasta imprimirte animales. ¿Qué dices? ¿Qué tal si retrocedes, amiguito, antes de que te haga otro experimento o víctima? ¿Qué hiciste con Rojo? ¡Maldito monstruo! ¿Lo vendiste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál era el precio? Debo revisar. ¿Ocho millones? ¿Soy? Ustedes, esperen. ¿Qué pasó con Rojo? ¿Lo vendieron? ¡No lo sé! Debemos hallar la forma de volver a Lanor. Creo que nos encerró a todos juntos. Creo... Creo que encontré a Rojo. Está acá. Vamos. No se ve muy bien. Ay, dolor, me volviste a dar. Rojo, ¿estás bien? ¡Oigan, todos! ¡Atrás, atrás! ¡O voy a vomitar! ¡Lo juro! ¡No me asusten así! Nos puso en una superjaula. ¡Miren esos muros! Ah, perdón, chicos. Es mi culpa que esto pasara. Está bien, queridos. Seremos vendidos a alguna especie de billonario que tiene. Quizás quiere una mascota rara. ¡No quiero ser venida! Hemos jugo de pepino y diremos... ¡Deducción impositiva! ¡No! En efecto, queridos Zuligar... Sí, sí, sí. Hay uno azul, uno rojo, uno naranja y uno rosa. ¡Por él, chicos! Sí, 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 claro. Lo veo en una hora. En una hora. Se rompe un poco. Chicos, creo que mi destino es ser una mascota. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo lo... No sé, azul solo lo hice. ¡Hernia! Dios del cielo, ¿por qué me mandas esta condena? Ay, no está funcionando. Tiene que haber uno salido, un punto débil. Busquemos un... No pueden vendernos, menos científicos. Tú sabes que están locos. ¡Lo tengo! Le gusta el dinero, azul. Yo soy científico. Yo sé lo que nos gusta. Él está loco y además le gusta el dinero. Como a mí, azul, tenemos que vender a rosa. No hay de otra. Es la única... ¡No es mala idea! No es difícil de vender. Después de todo, ya lo fue. No seas tonto, rojo. ¿De qué hablas? Claro, azul, yo siempre estoy el problema. Y sí, trabajamos juntos. Ponemos nuestros colmillos y levantamos. Bueno, pero lo haré porque yo quiero. Tres, dos, dos. Ahora... ¡Oye, refuerzo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venle con la silla! ¡Oigan, basta! ¡Vamos! ¡Acaben con él! ¡Rosa, lo siento! ¡Ayuda! ¡Ahí voy! ¡Venga! ¡No! ¡Me tiene! ¡Atrújo a Naranja! ¡Vamos! ¡No, Naranja! ¡Despierta! ¡Llegaré a este conmigo! ¡Ja, ja, 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 ja! No podemos subir, azul. Somos muy gordos. ¡Sáquenme! ¡Rosa, ni puedes salir! ¡Y no sé qué hacer! ¡Y estamos atrapados! ¡Y todo es un podrio! ¡Azul, ¿qué hacemos? ¡Es un tonto! ¡No sé qué pensaba! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya volveremos por Naranja! ¡Vamos, amigos! ¡Rosa, perdón! ¡No! ¡Y sacrificios que deben hacerse! ¡Así que te quiero, bye! ¡No lo siento! ¡Eres muy pequeña! ¡Está volviendo azul! ¡Corre! ¡Rojo, a la de tres nos volteamos y embestea! ¡No! ¡Azul! ¡Azul, corre! ¡Te voy a recordar, panzo! ¡Estás loco! ¡Lo tengo! ¡Lo hice! ¡Lo tengo! ¡De eso estaba hablando! ¡Oigan, Rojo se fue corriendo y me dejó! ¡Qué malagradecido! ¡Ay, no! ¡Debo ir por Naranja! ¡Esperen! ¿Y si hay más arriba? ¡No! ¡Mi debilidad! ¡Escaleras! ¡Debo encontrar otra subida! ¡Ok! ¡Esto debe servir! ¡Permiso, Don Pollo! ¡Tengo que pasar! ¡Debo salvar a mis amigos! ¡Pero qué diablos! ¡Hay todo un lago aquí! ¡Veo luces de auto! ¡Debe ser por aquí! ¡Ahí están! ¡Naranja! ¡Allá voy! ¡A verde! ¡Sálvate! ¡Azul, ya es tarde! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, por Dios! ¡Aún son mis posesiones! ¡Sí! ¡Tantos años, Hoggie! ¡Tu envidia al final fue más grande! ¡Ah! ¡Azul! ¡Tranquilo! ¡No era envidia! ¡Lo sé que ya está bien! ¡Liberé el verdadero poder de los amigos Iris con la ayuda de ese cuidador! ¡Qué! ¡Qué! ¿Cómo es que tú puedes saber que nos convirtieron en esto? ¡No tiene sentido! Bueno... Tengo contactos... ¿Qué? ¡Hola! ¡Madre! ¡Oh, esposa! ¡Su esposa! ¡Eso! ¡Ella me vio todo! ¡Así es! ¡Sácame de... ¡Oye, oye! ¡No hagas eso! ¡Corre! ¡A atrás, bestia! ¡Toma esto! ¡Ya basta! ¡Mira lo que hiciste! ¡Vámonos, solo! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos, naranja! ¡Vámonos, naranja! ¡Vámonos, naranja! ¡Vámonos, naranja! ¡Vámonos, naranja! ¡No puedo creerlo! ¡Hoggy trabaja con la esposa de Rojo! ¡Qué demonios! ¡No han visto lo último de mí! ¡Vamos! ¡Verde, naranja por aquí! ¡Rojo ya escapó como un baby! ¿Qué fue ese ruido? ¡El águila sospechosa! ¡Corran! ¡Oigan, Rojo nos hará normales y hallaremos a ese maldito Hoggy, Woggy! ¡Esto es guerra! ¡Bombardemos su casa! ¡Olvidamos a Rosa! ¡Nah, está bien, estará bien!